¿Necesitas vender tu casa rápido? Si es así, necesitas llamar hoy al 1-800-FARE-OFFER. Son compradores de casa listos para hacerte una oferta para tu propiedad. Cualquier situación o cualquier condición, ellos pueden ayudar. Comprarán tu casa tal y como está y no necesitas hacer ninguna reparación costosa. La gente en 1-800-FARE-OFFER cubrirá los costos de cierre y te ayudarán a cerrar rápido y de acuerdo a tu línea de tiempo.